Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean todos aquí a mi canal. Soy Laura Cepeda de México y hoy les voy a enseñar a tejer esta capita. ¿Cómo ven? ¿Verdad que queda bien bonita? Mira, aquí está bien encergadita. Si ustedes ven esta caladita, está bien sencilla. Es hecha con puras caladitas. Van a ver qué padre y qué bonita. Les va a encantar hacerla. Ahorita para el calor está bien padre. Y vean cómo se ve uno de bonita. A mí me encanta. Yo me la voy a llevar puesta. Me encantó. Se ve uno muy bonito. Está fresca, cómoda. Y ya saben que estamos gorditas, pero nos tapa los gorditos, nos tapa la lojita. Entonces nos vemos muy bien. Sí, pues las invito a todas a que la abren conmigo. Y los vamos a empezar a mirar. Que antes de empezar, quiero mandar un beso muy grande a toda la gente de España. Que ya me dijo, mira, que están llamando y que están pidiendo sus estandes. Sí, pidan para este. Te van a ver que la van a hacer muy rápido. Y las españolas se van a ver pero bien guapas. Igual que las mexicanas y que las de todos lados. Sí, pues empezamos. Los materiales para elaborar esta capita van a ser... Entonces vamos a iniciar tejiendo. Hacemos un nudito y con nuestro gancho del número 9 vamos a tejer 70 cadenas. Así deben de ser de flojitas, vean. Terminando las 70 cadenas cerramos con un punto deslizado y iniciamos tejiendo. ¿Qué pasó? Vamos a tejer una vuelta de medio punto con lazada. Miren, es así, lazada. Metemos aquí en la parte de abajo de nuestra cadena. Sacamos, cargamos y sacamos los 3. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Tienen que contar, amiguitas, que sean los 70. Pero acuérdense que luego se me brincan una cadena a otra y hacen 70 cadenas pero nada más les quedan 50 medios puntos. Entonces vayan contando que sean 70. ¿Sí? Otra vez va. Lazada, meten en la parte de abajo, sacan, ya que tienen 3, cargan y sacan los 3. Así toda la vuelta. Al terminar la vuelta tienen que checar que no esté torcido su tejido. Si está torcido, nada más vayan haciendo así y ya que quede aquí derecho, no importa que aquí quede volteado. Ahora vamos a seguir terminando de tejer esta vuelta pero ya con nuestro tejido derecho. Y ahora unen aquí con un deslizado y ya nos quedó. Ahora la siguiente vuelta vamos a hacer la misma puntada pero vamos a poner en 1, 2 y en el otro 1. En el que sigue 2, acuérdense, seguimos igual. Cargamos, sacamos, cargas, sacas una, cargas, metes, ya tienes 3, cargas y saca los 3. Son 2 en un hoyo y en el que sigue 1. Y así se va toda la vuelta. Al término de la vuelta unen con un punto deslizado y entonces vamos a empezar a tejer las cadenas. 7, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y van a prender, van a dejar un hoyo y en el que sigue prenden. Y otra vez, 7 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí no dejan hoyo. Entonces, ¿qué quiere decir? Una vez vamos a dejar hoyo y una vez no. Una vez sí, una vez no y todo con 7 cadenas. Al terminar la vuelta vamos a irnos aquí donde quedó el hoyo vacío, ahí vamos a hacer un punto deslizado. Ahí está aquí. Un punto deslizado y subimos con 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y hacemos un macizo en el mismo hoyo para formar una B. Ahora, aquí no dejamos hoyito, dejamos hasta acá. Entonces, ahora hasta acá volvemos a tejer otra B que es un macizo, 2 cadenas, un macizo. Y así les va a ir quedando. Ahora la otra B aquí no dejamos hoyito, aquí sí. Entonces hacemos en el otro espacio. En cada espacio de los que dejamos es donde vamos a ir haciendo la V. Y así nos vamos a seguir toda la vuelta. Una hundita así, una no, una así, una no. Cuando terminemos la vuelta de vez, entonces ya nada más cerramos aquí con un punto deslizado. Ay Dios mío, no se deja. Ahí está. Y ahora, ¿se acuerdan que aquí hicimos siete cadenas? Ahora vamos a hacer ocho cadenitas y vamos a prender una. Deben de ser flojitas, acuérdense. dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis, siete y ocho. Ocho cadenas y prendemos aquí donde termina su V. Y otra vez, ocho cadenas y aquí, ocho cadenas y aquí. Toda la vuelta. Entonces quedamos amigos, que cada vez que terminamos nuestra vuelta de V, unimos, ahí estoy uniendo en otro lado. Así, esta es nuestra V. Aquí unimos con un deslizado, iniciamos tejiendo nuestras cadenitas. Aquí está nuestra V. Entonces, esta vuelta fue de siete cadenas, esta de ocho, esta de nueve y ahora esta va a ser de diez. y así nos vamos a seguir hasta tener tres vueltas con diez. Y cada vez que terminemos, unimos y hacemos nuestra V. A ver, les recuerdo, cuando terminen su vuelta de onditas, que son las cadenas, vamos a cerrar así y por acá, atrás de estas cadenitas, vamos a hacer un deslizado y subimos con cinco, dos, tres, cuatro y cinco. Y tejemos un macizo en el mismo, en la misma V para formar otra V. Entonces, va a ser V arriba de V. Nos pasamos acá y otra vez es un macizo, dos cadenas, un macizo. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Miren, acuérdense, lo pueden tejer con el estambre Lili o con el estambre Nevia. El estambre Lili tiene más peso, entonces, les caen sus onditas mejor, pero el Nevia también es un estambre muy bonito porque tiene un poquito de brillo. Miren, es uno, es de siete, de ocho, de nueve y de diez, y luego aquí de diez y luego otra de diez. ¿Sí? Entonces, hasta que tengamos tres de diez y ahí ya paramos, ya no hacemos la V. Miren, yo ya terminé. Siempre sí le hice una vuelta más de diez. Entonces, este es de siete, de ocho, de nueve y de diez le puse una, dos, tres y cuatro. Ya ustedes le pueden poner las vueltas que ustedes quieran. ¿Sí? Ya le cortan aquí su hilo, le cortan su hilo y le hacen una cadenita y le jala. Y acuérdense, este hilito hay que esconderlo. Ahora, vamos a tejer la parte de arriba de nuestro, de nuestra capita. A ver, ¿a dónde está mi hilo? Vamos a buscar el hilo para amarrarle. Ya amarré mi hilo, ya tengo aquí mi gancho, entonces vamos a empezar a tejer una vuelta de medios puntos. Su vuelta de medio punto. Y miren, ustedes le van a ver muy grande el cuello a mi capita. Entonces, sí se siente muy grande. Lo que pasa es que no le podemos poner menos porque si no, no nos queda el ancho de nuestra, este, nuestros hombros. Sí, entonces vamos a tejer tres y cuatro y se brinca en un hoyito. Y otra vez. Uno, y así nos vamos a ir toda la vuelta amiguitos para reducir. Un poquito apretado. Al terminar mi vuelta de medio punto en el cuello, cerramos, hacemos una cadenita para sellar y nos vamos y nos vamos a regresar con medio punto de cangrejo. Miren, es muy sencillo. Meten y jalan su hilo así. Ya que tienen los dos, cargan y sacan los dos. ¿Sí? Si ustedes ven que todavía su cuello es un poquito ancho, entonces pueden reducir otro poquito. Si no, ya ahí se pueden quedar. ¿Sí? Entonces nos vamos haciendo nuestro medio punto de cangrejo meten jalan su hilo ya que tienen dos, cargan y sacan los dos. Así nos vamos. ¿Sí? Yo voy a reducir un poquitito porque lo siento grande. Cuatro, seis, cada seis, este ya está tejido, me brinco este y se viene acá. Cada seis me voy a brincar uno nada más para que me reduzca un poquitito. Pues ¿qué tal amigas? ¿Qué tal les quedó? Creo que estuvo muy fácil y sencilla. Yo me la hice rapidísimo. En una tardecita me senté y la terminé. Y les invito a que todas las hagan. Las pueden hacer en todos los colores o las pueden hacer combinadas también. Les van a quedar muy bonitas. Las pueden hacer estrellositas ahorita para una graduación. Imagínense una fiesta pues se van a ver muy bien arregladas. Disfruten todo lo bello. Disfruten del sol, del aire, de la luna, de todos, amiguitas. Pues les mando un beso a todas y si les gustó este video denle like, suscríbanse, compártan y manden sus comentarios. Gracias, bye.